Hoy es miércoles, hola y queridos amigos Sí, con jugadas de la semana tu día será mejor Y esta vuelta de feriado donde jugaros muchos y muchos y muchos y muchos partidos Aparte de jugaros suspendidos y un montón de otras cosas Volvemos, volvemos Y una edición muy especial Muy especial Porque como dije la semana pasada Son dos ganadores Sí, del episodio 24 Así que, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a conocer los dos ganadores Vamos a presentar jugadas, mira, volantes Jugadas que sucedieron en las canchas Y obviamente siempre con el oficio de Cial Pensa iluminaria deportiva, Pensa Cial que nos sigue, está siempre con nosotros acá Y este programa ya te hace ratito Y trae siempre una iluminaria bárbara para todos nosotros Así que si vos llegaste, arribaste acá Ahora en este momento Dale tu me gusta Comparte el video Y no te olvides de suscribirte al canal Porque arrancamos Arrancamos con 5 jugadas ¡Suscríbete al canal! Soscríbete al canal ¡Gracias! 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 ¡Metido, metido, metido! ¡Gracias! ¡Bueno señores y señores que están mirando! Vos que estás ahí en Facebook ¡Con parza! ¡Eh! ¡Parsa! ¡Parcero! ¡Ahí! ¡Butoncillo! ¡Clique ahí botar del 1 al 5! ¡Es muy simple! Si no, vos ya sabés cómo funciona en YouTube Y si no sabés, quedate ahí en el video que te voy a enseñar Dale, y ahora Vamos a conocer Los dos ganadores Del episodio anterior Sí, vamos a conocer Porque fueron dos Fueron dos episodios Dos ganadores y el episodio número 24 ¿Y quién fueron? ¡Arrancamos con el primero! Tiago Bertinetti Categoría 2012 ¡Arrancamos! ¡Arrancamos! ¡Salvador Correa! Categoría 2013 ¡Felicite la Dura! ¡Felicitaciones! 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 ¡Ambos! ¡Sí! Los dos Pónganse en contacto acá con el Barzuca y vengan a buscar los instrumentales y alfa hermosa para lucir sin los entrenamientos dos y seguiremos seguiremos ahora porque tengo cinco jugadas más ¡Felicitaciones! ¡Felicite la Dura! ¡Felicitaciones! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!